Hola queridos suscriptores, y si aún no estás suscrito, te invito a seguir nuestro canal para que te mantengas informado de las últimas noticias. Indagan fallecimiento de una mujer que se precipitó de un edificio. Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acudieron a un llamado de emergencia. La Fiscalía General de Justicia Capitalina inició una carpeta de investigación por el deceso de una mujer que se precipitó de un edificio. Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acudieron a un llamado de emergencia al 720 de GEDEL. Entre Rundarío y Tres Picos, en la Colonia B, sección de Polanco, donde reportaron a una persona aparentemente sin vida. Estaba el cuerpo de una mujer de aproximadamente 50 años de edad. Al llegar al edificio detectaron que en el acceso vehicular estaba una mujer boca abajo. Las primeras versiones refieren que la víctima se precipitó de un segundo piso, aunque las autoridades de Fiscalía General de Justicia Capitalina no han determinado la mecánica de ellos. Es decir, se desconoce si la mujer se precipitó de manera incidental o fue arrojada intencionalmente, para privarla de la vida. Mientras esto se define, la Fiscalía intervino para iniciar las indagaciones y detectar al responsable. Esta noticia es realmente lamentable. Paz en su alma y nuestras más sinceras condolencias a sus familiares. Hemos llegado al final de este video. No olvides suscribirte, darle like y compartirlo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido.